un video mas para pasar arena 5 y bueno y ahora este con Agustin y yo FacuProGamer y mi baraja esta que no se que mas poner y bueno a mi mas o menos esta baraja me gusta la unica que tengo y bueno vamos a subir vamos a jugar bueno ahora nos toca contra uno de nivel 7 si tirale ahi empezó bien el otro nos tirado la valquiria y que tiramos no se que ahora tirado esta jugando bien por ahora ah como no? si porque asi ve de los dos lados ahora la arregla de duendes justo me tiras ahi justo me tiras ahi ooo lo que quiero tener creo que para mi no me hace mucho daño asi que sigo ahi justo lo tomo un tapuercos tirale el ya me lo tiró no importa no importa porque por ahora vamos bien no vamos bien bien pero pasa bien en verdad ahí se la tiramos pero porque tiró el cohete ahi lo ahorro las piernas y lo ahorro las piernas vamos muy mal ahora ay el cohete el cohete no, tiro muy mal no tiran ese y el té vamos ganamos que culo que tenia bueno que suerte y bueno ahora vamos a 1365 y vamos a intentar jugar una mas dos mas y ya jugamos en si estamos en 1300 no se bien pero para no se prender un poco para hacer como es supongo no se así 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 este acá tenia que esperar bueno mire me ayuda perfecto está perfecto espera 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 no me alcanzo no, tiré mal tiré mal los bárbaros que mala suerte que tengo ahí va a haber este no, justo me tiraste ahí si, ahora anda por el otro lado no, digo yo no, tirale ese, si, de distracción este también lo tengo que tirar una torre tengo que tirar por lo menos ay, ay, ay no sé, pero está jugando muy bien este así que no sé si va a poder ganar bueno, esta vez no pudimos vamos a hacer un segundo intento 1350, bueno no importa, no importa se puede, se puede, se puede vamos a jugar contra Gabriel su clan es amigos amigos do peito amigos do peito está ahí, está ahí no, espera, espera no, está bien está bien no, está bien no, está bien No monto burgos. No. 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 Lo va justito. Creo que ya esta. Ya le rompimos la torre. si, y ahora hice acá y ahora no soy birro o no, no monto poco si no, tire mal muy ay, ay, ay si, si ay, ay, casi se lo tiro a la torre casi le tiro a la torre tirale el barril de duendes acá ay, 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 así ay, ay vamos pudimos ganar y bueno falta para llegar a la arena 5 y dale seguimos falta 20 20 21 copas 21 copas 21 copas si jugamos cista y ahí ya pasamos a arena 5 si, si, si conseguimos la 21 copas si, si, obvio ahora vamos a esperar vamos vamos y muy fácil fue este pero para mi se dejó pero para mi se dejó si, para mi también se dejó si, para mi también se dejó se dejó para mi y por ahí después montapuercos no, no, no ejército de esqueletos a ver si los ayudó si ahora los rey de duendes justo 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 me tengo que tirar el cohete o no sé si era la bola de fuego era la bola de fuego montapuercos ahora tirale los bárbaros no ahora tirale los bárbaros la bárbaros porque si no dale y los bárbaros ahora tengo que tirar el baby drago no uy no no vamos ay casi casi no nos tira el barro de bón en dos acá a 30 puertos vamos no entapó grigosa ya y ahora el tiro le va damos que tiro ahora el tiro viene y pega y... se curan muerte súbita ahora a mi le ganábamos no sé capaz que sí capaz que no ahora si, para mi le ganábamos obvio, era recontra obvio mirá toda la manada que puse y a ver ah, 29 ah, sí, sí, sí sí, sí, sí ahora arena 5 sí sí, arena 5 bueno, listo ese fue todo el video para hoy chao muchísimas gracias por ver este video suscríbanse en este canal y chao